Bueno mira, hay alguien soldando o yo no sé qué verga están haciendo, es como una aspiradora, yo no sé qué carajo es, pero no me dejan grabar. Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Escojan la opción de todas para que siempre les llegue la noticia cuando tengo contenido nuevo. Como comentas siempre te contesto, comparte, regálame un like y comenzamos sin más con el video de hoy donde estaremos revisando cada look, cada chica y también el drama en el que ya se encuentran metidas, en este caso todas las integrantes del cast de All Stars 5. Como ustedes saben en mi canal ya había hecho un video en reacción a las entradas de ellas, pero fue todo como que muy ahí, reaccionando según veían. Esto hoy ya es un video con calma, más yéndonos como que al meollo y lo más importante, el drama. Y bueno, primeramente tenemos a Shea Coulet. A mí la verdad me gustó muchísimo el look de ella de entrada. Me gustó sobre todo que su maleta de viaje, de equipaje, pues iba como que también con la misma tela, con el mismo print de su outfit. A pesar de que a mí me molesta, me choca un poco los estampados este, no sé por qué, es como que me agrada, no me molesta. A mí lo que me llama la atención es que va a traernos Shea Coulet este año. Porque recuerden que en la temporada 9, ella se pasó casi el season completo utilizando un body soup, un gliotard. Así que lo que todo el mundo espera, y me imagino que el jurado también esté esperando eso, pues afilándose los dientes como cocodrilo. Es de que en este All Stars ella no sepa vender buenos looks. Yo creo que eso es lo que más van a estar teniendo pendiente en el caso de Shea Coulet, porque su moda no fue necesariamente buena en su temporada. Por la parte del drama, como ustedes saben, ella pues ha estado ya un poco callada en toda la historia en contra de Jake Jones. Y ella ha estado incluso tratando de apoyar a otros youtubers. De hecho, ella me compartió, habló conmigo por Twitter, me apoyó también compartiendo en su cuenta mi canal. Lo que ella hasta ahora sí ha tratado de hacer, en cuanto como que a buscar un poquitico de nube y de drama, es de decirle al público como que todo el mundo se cree por los spoilers que ven en YouTube y en Reddit, de que lo saben todo. Y que ellos piensan que hay un twist, pero que lo que la gente no sabe, es de que ese twist tiene otro twist que va a dejar a la gente vuelta loca. Lo que ha puesto todo el mundo a especular cuál sería el segundo twist. O sea, mi cabeza explotó. No va a haber solo un twist, sino un segundo twist. Un twist dentro de otro twist. O sea, mis neuronas ahora mismo las encontraron fallecidas. ¡Qué de! Y continuamos con Miss Cracker, que como ella misma dice, ha engordado 25 libras desde su temporada. El look de Cracker a mí me gustó. A mí lo que me molesta un poco de Cracker es que yo siento de que su maquillaje se ha quedado muy estancado en lo mismo. Es muy básico. Ella no explota de colores. Ella no juega con esa amplia gama que hay para uno hacerse todas estas caras hermosas y preciosas. O sea, últimamente Cracker está saliendo incluso pues como que un poco cruda. De hecho, si ustedes miran videos del DragCon de UK, yo no puedo creer de que esa niña haya ido con el maquillaje en la manera que lo llevó. Era como si no le hubiera dado tiempo. Era un asco. De todas formas, para la entrada amo el outfit. Todo esto que tenga que ver con plumitas, con boas. Esa tela es una cosa que yo diera el bembo izquierdo y hasta una parte del derecho por un outfit así. En pelucas, con ella sí no hay quien se meta. Ella hace pelos muy buenos. Y por la parte de ella, pues bueno, ella ha estado digamos que bastante tranquila. Más bien como que apoyando, muy feliz. Sigue haciendo sus reviews with the Jew, donde hace las revisiones cada semana de los episodios de la temporada 12 de Drag Race. Ella ha estado digamos que bastante un poco tranquila. Porque recuerden que no solo estamos analizando el look de entrada y lo que pienso, sino también hasta ahora que ha estado sucediendo con cada competidora desde que se anunció la temporada. De todas formas, ellas, ustedes como podrán entender, necesitan también como que discutir, hacer drama, buscar nube. Porque necesitan que se hable. Necesita que la gente tenga la expectativa. Que la gente quiera ya adelantar en la máquina del tiempo y que llegue el 6 de junio. Entonces, por eso es que todas están tratando de ser un poquito más vocales en estos días como para llamar la atención. Continuamos con la Alexis Mateo. A mí me encantó, mi amor, lo que ella hizo. Estuvo de verdad súper interesante. No sé por qué me da un poquito de referencia a lo que hizo J-Lo para el Super Bowl. Alexis Mateo, a mí me da la pequeña corazonada como que ella quizás pueda ser una especie de la actriz royale. Alexis, yo no siento que ha progresado, que ha crecido. Alexis está, porque la veo siempre en los payen y me la encuentro en todos los concursos. Alexis sigue todavía enchapada en la vieja escuela. Ella sigue enchapada al viejo estilo. Ella no va a demostrar ningún cambio este año. Ustedes no van a ver nada diferente como que ella no va a demostrar nada. Ella no va a demostrar ningún tipo de crecimiento. Y fíjense si el hambre de armar escándalos es tan alto de que ella ha armado un berrinche en las redes sociales. Porque un fanático, como la temática de este año iba a ser con el color púrpura, malva morado. Pues decidió que más o menos como que editar y digamos que embellecer lo que no hizo VH1. Bueno, este chico estaba como que engalanando, embelleciendo, mejorando fotos, editándolas. Y entonces en el office de Alexis, él sacó la estrella de Puerto Rico. Y ella se lo ha tomado, mi amor, por el camino totalmente incorrecto. Nadie está criticándote porque tú seas latina. Sí, mi amor, sabemos, somos una minoría. Las latinas en Estados Unidos somos una minoría. Pero sabes que, como quiera que sea, it's not a big deal. Es una estrella. Tu office seguía ahí. La boa inmensa tuya, tu capa hermosa, preciosa, seguía ahí. ¿Cuál es el drama? Porque te hayan quitado la estrella. Y ella ha armado una guerra y lo ha puesto donde quiera. Lo puso en Twitter, lo puso en Instagram. Pero para mí, de verdad, es una gana de discutir por gusto, por no tener más que decir, por tratar de crear y llamar la atención. Pero a mí no se me hace ofensivo. Yo soy cubana. Y si yo entro a RuPaul en un traje de Cuba. Y a la bandera mía, que es idéntica a la de Puerto Rico, pero con los colores invertidos. Un fan le hace un editar, un, tú sabes, mejorars a la foto. Y me quita la estrella. A mí me vale verga que le quite la estrella. O sea, it's not a big deal. Pero bueno, ella tiene una tormenta armada, mi amor. Que le va a dar un infarto y probablemente no llegue ni a la reunión del All Stars. Y llegamos a uno de los cambios, digo yo, como que más drásticos desde su temporada hasta este All Stars. Y es Blair Sinclair. En su temporada parecía una niña virgen de la iglesia de esta de los pentecostales de la época de los 40. Ella estaba enchapada a la antigua. Pero ella se ha reestructurado, se ha modernizado. Ella ha hecho un cambio radical. Es otra persona. Ella ahora, antes tú sabes, ella era como que la, digamos, la princesa del castillo. Esperando por el príncipe. No mamá, ahora ya es la puta del burdel. Esperando por el sugar daddy que la saque y la mantenga. Súper fresca. Súper juvenil. Amé el pelo. Ella de hecho acaba de abrir su propio negocio de pelucas. Que están espectaculares. Son de unos pelos de la máxima calidad. Te las pones y parece tu pelo. Son caritas, un poco caras. Pero mi amor, están hermosas. Yo espero que ella le vaya muy bien con este negocio. Y bueno, pues entonces, ella de verdad me gusta. Me gusta mucho el atuendo. Muy moderno. Muy la cosa fashion nova. La combinación de lentes con el atuendo. Los zapatos. Ella se veía perfecta. Era una fucking mujer. Esa niña es una mujer. Además, por la parte del drama. Ella está afajada en Twitter. Porque resulta que al parecer ya hay personas como que digamos que tirando un poquitico de Shea. Algunas chicas. Porque se ha hecho toda esta división. De que si la vieja escuela contra la nueva escuela. Y que que para aquí, que para allá. Bueno, pues ella aclaró. Y lo puso bien grande. Que la mínima persona que se atreva a poner algo tanto en contra de ella. Como cualquiera de sus compañeras de cast en All Star 5. Va a ir automáticamente bloqueado. Así que ya saben. En eso anda la Miss Claire. Amenazando a todo mundo que ni se atrevan a tirar veneno. Porque los va a bloquear. Y les va a pasar la guillotina. Así que ya saben. No te metas que la chiquita viene cortando cabeza. Cuídate la de abajo. Pero protégete más la de arriba. Y ahora continuamos con Mariah Balenciaga. Uno de los personajes que más me alegro de ver. En este All Star 5. Yo siento que Mariah es una persona que fue muy pulida. Muy perfecta a su temporada. Recuerden que en el momento cuando ella compitió. Eran tiempos donde de verdad todavía las personas pasaban mucho trabajo para maquillarse. Y ella nos entregaba estas caras impecables. Sus pelos. En aquel entonces todavía las pelucas eran bastante crudas. Y Mariah siempre salía con pelos impecables. Ella no tuvo como que mucho, podamos decir, como que apoderamiento de cámara en su temporada. Pero Mariah ha tenido suerte porque a raíz de los años ha buscado estabilidad, confianza. Es como que ella es alguien con quien cuentan dentro de todo lo que es la casa productora de Wow Presence. Ella está en muchos programas. Siempre está muy activa. Le han ayudado a que no la olviden. Entonces All Stars es una buena oportunidad porque sí creo que ella es alguien que va a tener cositas buenas que aportar a la temporada. Sobre todo desde el punto de vista de la personalidad. Porque ella es una queen muy buena, muy preparada. Que sabe mucho y no le molesta compartirlo. Ahora, en drama no la he visto. Tampoco es que he estado prestándole tanta atención. Yo creo que ella más bien quiere estar un poquito como que low key. Para no meterse en dilema con nadie. En cuanto al look, honestamente no me gustó. El pelo está correcto. Pero, o sea, tampoco es algo como que nos deje con la boca abierta. El maquillaje sí, impecable. El outfit está cute, está chulo. Pero no le hallo todavía sentido. Mira que lo miro de arriba a abajo, de abajo a arriba, de lado a lado, de todo ángulo posible. Ha habido y por haber en un giro de 360 grados y no le hallo ni pies ni cabeza. Es de verdad para mí un fallo total. Creo que probablemente haya sido el casi como que menos que me gustó. Pero no es el que menos me gustó porque a ese llegaremos más adelante. En el caso de India Fair, ¿qué les puedo decir? El pelo de millones. La cara de revista. El cuerpo me sigue molestando los pechos de ella. Los ha usado de por vida. Siempre se han puesto estas tetonas que además no son ni de tan buena calidad. Porque cuando tú las ves en persona se ve que son bien repalsas. Yo he visto tetas bien buenas que tú las ves, maricas, y parecen las tetas verdaderas de la puta. Pero las de ellas son muy cascos, están muy tiesas. El outfit de maravilla. Eso para mí es haiku tour. Eso para mí, además, la elección de color que va a venir en pleno verano. Que es cuando va a empezar la temporada. Lo que decía atrás en pura piedrería Swarovski. Ella es una persona que ella vino a sorprender. Miren la diferencia entre este look y el look de cuando ella entró en su temporada original. Ella de verdad es alguien que también me parece y estoy muy feliz que esté de regreso. Porque es alguien que también no contó con buena suerte en su temporada. Y esto es pues una buena oportunidad para redimirse. Así que me parece de que estoy de verdad muy ansiosa ya por verla. Porque siento que ella es alguien que la verdad pudiera sorprendernos este año. Y una vez más, vuelvo y repito, este look de millones. De hecho, de todos los entrants, creo que este fue mi favorito. Porque no tenía por dónde cogerlo. Era perfección pura. En cuanto al drama, lo que tengo que compartir es que ya India Fera anda pues como que sacando chispas con ella. Porque la gente comenta, creo que fue Lee Dawson, tú sabes, todo el mundo compartiendo como ¡Ay, qué bueno ver a India Fera! Vamos a refrescarnos, a ver qué ha hecho. Qué tiene para atraer, que se ve buena persona. Y Farah de Venenosa comentó ¡Ella nunca ha sido buena conmigo! Esas son unas ganas de buscar drama y de buscar problemas. Mira, las dos trabajan en la misma ciudad. Entonces, me imagino que se verán constantemente, que compartan a veces a este escenario. Quizás, como son casi que competencia directa, a lo mejor no se llevan. A lo mejor India tiene envidia de Fera porque tuvo una carrera mejor que la de ella. O sea, pero de todas maneras creo que es muy feo por parte de Farah Mom que tú eres una persona que eres muy seguida, muy respetada, muy querida. Y vas a empezar ya a tirarle Shea a alguien de la que ya ni siquiera se acordaban y necesita una segunda oportunidad. O sea, no tiene sentido. Díselo en persona, resérvatelo. Nadie te pidió tu opinión. Eso a mí se me hace muy feo por parte de Farah Mom de que ella sea la que venga y esté tirándole este Shea a India Fera. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué piensan. También se dice, supuestamente, que ella tiene una cuenta de OnlyFans y que en la cuenta de OnlyFans India no solo aparece teniendo relaciones íntimas con su pareja sino también hasta orgías. Y a mí me mandaron las pruebas, las evidencias, pero obviamente no las puedo compartir. Continuamos con la que menos me gustó y es nada más y nada menos que Jujube. Aunque ustedes no lo crean, Jujube todavía es una persona joven. Yo no entiendo por qué ella entra con este pelo de vieja, de anciana. Se veía mayor. La figura muy bonita, el vestido bastante corto, bastante, digamos, que mostrando piernas. Un poco provocativo, pero también al mismo tiempo muy seguro. No tiene nada extravagante, no tiene ese toque de magia, de hechizo. Ojo, ¿dónde está ese toque que dice? Aquí estoy yo, un ícono de Drag Race, de la cultura queer en general. Para mí, ella súper falló la marca. Yo no sé si fue que no le dio tiempo, si no tenía más nada que ponerse, pero sí tengo problemas muy serios con la manera en que luce. Y ojo, yo la amo, es Jujube. Una persona que espero, de hecho, coronen porque se le debe por la trayectoria y todo lo que ha hecho y por ser un ícono. Pero mami, tú no entras así a un All Stars. Y más cuando estás intentando levantar tu carrera después de que, al paso de los años, pues como que la gente no conecta mucho contigo. So, para mí, ella fue un fallo total. En cuanto a drama, ella creo que también ha estado bastante tranquila, compartiendo, conversando con las chicas en las redes sociales, pero hasta ahora no he visto que haya hecho nada fuerte o interesante que provoque. Pero si tú la has visto en algo, por favor, mándame el screen, ya que te lo voy a agradecer. Y seguimos con Derrick Bear, que también ha causado mucha controversia porque como se pudieron fijar en el entrance, este look icónico del traje y cuando se lo rompe es una ilusión en desnudo, en nude. Este fue las dos piezas de traje que utilizó Britney Spears en la premiación de los NTD Video Music Awards en el año 2000. Cuando hizo Oops, I Did It Again. Y entonces, pues bueno, ella fue lo que hizo para el entrance de este All Star 5. Las personas se le vinieron por la yugular en Twitter y en todas las redes sociales criticándola porque si ustedes recuerdan, cuando ella estuvo en la temporada 8, ella decía de que ella quería sacarse un poco, pues como que esa imagen de Britney, de que era pues una copia de Britney, una imitadora de Britney, de que ella le costó mucho en la temporada, Britney esto, Britney lo otro. O sea, como que ella casi dijo que en la temporada 8, lo que ella más quería más que nada era como que limpiarse un poco de eso de que soy la personificadora de Britney y ser más como que ella, su verdadera drag interna. Esta es una buena oportunidad para que ella se aparezca luciendo como Derrick Barry, como ella. Y al final, marica, sales vestida de Britney, después de toda la verga que has estado hablando por años. Eso es lo que a la gente le ha molestado mucho. Según ella, para defenderse, dice de que ella decidió volver a entrar como Britney porque ella no sabía si las perras envidiosas del cast iban a tomársela en contra de ella y la iban a mandar a la casa de primer oso. Por lo que ella, para precaver, pues no quería perder la oportunidad de que el mundo la viera de nuevo en un outfit de la artista gracias a la cual ella literalmente come porque a eso se dedica, a imitarla en Las Vegas los 7 días de la semana. Continuamos con Mayhem Miller, que a mí particularmente me gustó. Me gustó el pelo, el maquillaje estuvo ok. Las botas, botas comunes, las puedes encontrar en cualquier tienda de zapatos de descuento por unos 10 dólares. El outfit lo puedes comprar en Amazon, creo que son como unos 30 dólares. Yo tengo uno, una amiga mía tiene uno. Es un traje que casi toda pájara travesti loca posee. A mí eso me molestó porque si bien ella la aumentó apliques, piedras, plumas y de todo, de todas formas sigue siendo la misma base, de todas formas sigue siendo el mismo leotar, el body sub. Y todo el que está en este negocio sabe de dónde salió. A mí se me hace muy barato, muy tacaño, muy jodido que una gente que estuvo en televisión, que está regresando a la televisión y que se presenta por todos lados y cobra lo que nadie y que tú, mi hermana, te aparezcas a televisión de por vida que va a pasar a los anales de la historia, a los archivos de VH1. Marica, tú vas a salir con un trapo de 20 pesos de Amazon. Hay que tener la cara dura. La gente se lo ha sacado hasta en la sopa. Y por último, pero no menos, tenemos a la queridísima Onyaina. ¿Qué es lo que me sucede con ella? Que me encantó el trabajo de su entrada. Veo Filipina en mis universos, veo runway, veo haiku tour, veo avant-garde, veo editorial, veo de todo. Marica, aquello era un sueño. Cada pieza que esa mujer traía era una obra de arte. Lo que a mí me ha partido el corazón, que me lo reventó en 50 pedazos, es el outfit, la tela que tenía por debajo. Mami, ese trabajo tan hermoso que te hicieron, que tú utilizaste, debe ir encima de un encaje, de un probablemente hasta un tulle, de una seda. Pero marica, ella se puso todo eso encima de esta tela brillosa, barata, asiliconada, que te venden en la tienda de las viejas por 5 dólares la yarda. Cuando yo vi aquello, a mí me quiso dar un infarto. Cuando yo vi aquella tela dorada de vamos al espacio, llegamos a la luna. O sea, ay, te lo juro que yo no tengo palabras porque todavía estoy que me recuerdo de eso y la sangre me hierve. Caballero, eso nunca lo hagan. Se ve muy mal esa tela. Eso es un homicidio, eso es un asesinato. Lo que sí ha estado comentando en redes sociales es que todo ese trabajo se lo hizo el mismo diseñador que diseña esas piezas de fantasía para las chicas que representan a Filipina en la competencia de Miss Universo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado esta dinámica. No fue solo ver los luz de las chicas, sino también analizarlos un poquito a fondo y así como también darles a conocer algunos de los dramuchos en los que han estado metidas en estos días luego de que se anunciara el cast. Así que ya saben, muchas gracias por mirar y nos estamos viendo muy pronto con mucho contenido interesante y educativo que les estaré trayendo a todos los que les interesa saber más de cómo hacer un track o convertirse en una. ¡Chao!